Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el sol, el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol, el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el sol, el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol, el aire para los dos Que no se pueda hacer mejor El amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Tres amores, ya no puedo ni respirar 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 Tres amores, ya no puedo ni respirar